Me pregunta, S. Contreras, solo con tener la escritura notariada, ¿me acredita como dueño de un terreno o casa, aunque no tenga registro público de la propiedad? Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Te saluda Carlos Rodiles, aquí atendiendo a sus preguntas. Como saben, me es muy complicado atender a todos ustedes, todas sus inquietudes de forma personal. Y esta serie de videos, pues es una forma de poder seleccionar algunas preguntas que me llegan, algunas inquietudes, y poder externárselas, compartirlas con todos ustedes por medio de estos videos, a efecto de que les sirvan a muchas personas, ¿verdad? Desgraciadamente, como les digo, por cuestión de tiempo no puedo dar asesorías personalizadas, pero bueno, aquí estoy tratando de ayudarlos con sus inquietudes. Y en cuanto a la pregunta de este muchacho, si tú tienes una escritura y la tienes debajo del colchón, y no apareces tú como el propietario, ¿qué es lo que puede pasar? Los inmuebles, vamos a poner aquí, ya saben, esta casita representando un terreno, una casa, un edificio, un local, lo que sea, que cuando son propiedad privada, se inscriben en el registro público de la propiedad y del comercio. Ahí dice en el registro público de la propiedad y del comercio, el nombre del dueño, se identifica en la propiedad del lote, manzana, la colonia, fraccionamiento, condominio, etcétera, cuántos metros cuadrados son, si tiene gravámenes, sí o no. Entonces, aquí el nombre de la persona, esta propiedad debe tener entonces un propietario. Este propietario, si le traspasa el derecho de propiedad a otra persona, al comprador, y no hace el cambio ahora como nuevo propietario, ¿qué es lo que puede pasar? Imagínense, que esta persona que aparece como dueño, que ya no es el dueño, esta persona se mete en algún problema legal, tiene una deuda ahí ahora con la Coppel, con el Electra, yo qué sé. ¿Y qué es lo que hacen primero los abogados? Te lo digo porque yo llevé recuperación de cartera hace muchos años. Pues revisan el debedor, qué bienes tiene a su nombre, para saber qué es lo que se le puede embargar. Entonces, si esta persona que aparece todavía como propietario del registro público, el registro público es la institución que da publicidad de los actos jurídicos que se llevan a cabo, de los inmuebles. No se constituyen aquí los derechos en el registro público, pero le da la publicidad. Donde tú adquieres, sí, efectivamente, es mediante la escritura pública, y en esa escritura dice el acto jurídico mediante el cual tú adquiriste, pues ya sea una compra-venta, una donación, una permuta, una adjudicación por herencia, etc. Por la forma que tú hayas adquirido, se eleva en este documento de escritura pública y se inscribe aquí. Entonces, pero si tú no lo inscribiste, ese tercero que desconoce esta escritura, porque tú la tienes ahí debajo del colchón, dice, ah, mira, este me debe y tiene una propiedad. Vamos a embargársela para que garantice el adeudo que tiene. Entonces, estas situaciones no va a ser la primera ni la última, por eso tienen que ponerse abusados cuando compren. Que la propiedad aparezca a nombre de ustedes y no del anterior propietario, porque él sigue apareciendo como dueño. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ese acreedor con el que tiene esta persona, esa deuda, lo puede llegar a rematar al inmueble. Sí, tú lo puedes defender presentando tu escritura, ¿verdad? Todas las escrituras aquí deberían de tener, como esta, aquí atrasito, dice dónde quedó inscrita en el registro público, la anotación. Pero si no está inscrita, como le digo, aparece el nombre de la otra persona. Sí puedes presentarte en ese juicio donde van a sacar el remate, donde lo embargaron y alegar por medio de una tercera y excluyente de dominio, se le llama. Pero, ¿qué necesidad? ¿Qué necesidad de tener ahí, pues, en la tablita floja, tu patrimonio? Un patrimonio que costó muchos años adquirir un inmueble de dinero, trabajo, sacrificio, para que, pues, lleguen y te lo rematen. O, ¿qué puede pasar también? Que esta persona fallezca y los herederos de esta persona, que todavía aparece al nombre de él. Uy, ¿qué propiedades tenía mi papá? Ah, mira, todavía aparece al nombre de él este inmueble. Vamos adjudicándolo. Cambian ahora esta propiedad de este señor a sus herederos y al rato te digan. Oiga, señor, somos los nuevos dueños. Venimos aquí en esta demanda a recuperar mi inmueble. Espérate, deja de busco. ¿Y las escrituras, vieja? ¿Dónde están? Para presentárselas aquí, que nosotros somos los dueños. No, y mientras, cualquiera que las encontraste, pues, ya te desalojaron. Entonces, ese es el detalle. Sí puedes y vas a ganar en un juicio. Pues, si hiciste la adquisición de ese acto jurídico con las formalidades, pagaste impuestos, etc. Y no las quisiste llevar, pero lo vas a tener ahí en la cuerda floja. ¡Qué necesidad! Entonces, pónganse abusados. Si adquieren un inmueble, hacer el cambio de propietario. Y eso te da mayor certeza jurídica, mayor tranquilidad de que la propiedad que tú adquiriste está dentro de tu patrimonio y que es oponible a todo el mundo. A los chinos, a los turcos, a los políticos, etc. ¡Listo! Espero haber resuelto la duda. Estimado S. Contreras. Y a todos ustedes, les manda un cordial saludos a su amigo Carlos Rodiles. Nos vemos en otro video. ¡Hasta luego!